Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continúa la crisis en Venezuela. A prácticamente tres meses de esta crisis, pues el día de ayer se desarrollaron nuevas protestas. Ayer, ahora en Maracaibo, ahí fue quemado un autobús. Decenas de estudiantes se manifestaron formando una cadena humana frente a la Universidad Rafael Belloso Chachín en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la autorización que deben tener los ciudadanos para protestar. La policía intentó replegar a los manifestantes desatando el intercambio de proyectiles, gas lacrimógeno y bombas tipo molotov. Hasta ahora no se han reportado heridos.